Música Para todos este maravilloso público de esta época Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resurrección Sé que te llamaste, no pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerle cuenta que nunca te fuiste Te he sido de mi herida más Y cuando recuerdo, cuando estuve muy triste Te acompañé a mi soledad Y cuando recuerdo, cuando recuerdo, cuando recuerdo, no pude sentirlo Ese vuelo largo, de grandes escalas Te demora pero ya puedas perder Y cuando recuerdo, cuando recuerdo, no pude sentirlo Y 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 cuando recuerdo, no pude sentirlo Oh, 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 oh.